Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, una marca de peruanos para más peruanos. 14 años construyendo realidades, presenta... Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club, el proyecto más exitoso del Perú. Somos Grupo Acuario, somos tus hermanos, somos un equipo que va a innovar. Transformando vidas, construyendo sueños, es nuestra familia el Perú entero. Acuario es Perú, 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 Grupo Acuario es Perú, marca peruanos. Acuario es Perú, 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 Grupo Acuario es Perú, marca peruanos. Bienvenidos nuevamente amigos de todo el Perú. Estuvimos hace unos minutos mostrándoles los beneficios de las torres Santa Clara 2 Condominio Club en nuestra emisión de las 10 de la mañana en RBC Televisión. Ya a las 12.30 iniciamos la segunda edición para el público que recién se engancha y recién está iniciando la búsqueda de su vivienda. Pues ya la encontró en las torres Santa Clara 2 Condominio Club. Ya tenemos el inicio, la preventa de la tercera etapa. Así es amigos televidentes para los que recién han visto el programa, no han podido escuchar y ver la promoción. Les comento, las torres Santa Clara 2 lanza los departamentos a requerimiento del público televidente. Así es amigos, el público televidente ha pedido departamentos de un dormitorio. Los tenemos porque hay muchas personas independientes, porque hay muchos estudiantes que están viniendo aquí a la capital a estudiar y que por supuesto las torres Santa Clara 2 Condominio Club está muy cerquita de las universidades. Claro que sí, en una zona que hemos convertido como polo de desarrollo también. Amigos televidentes, las torres Santa Clara 2 Condominio Club lanza sus departamentos de un dormitorio con mensualidades de 550 soles. Sí, más barato que una mensualidad de universidad, amigos televidentes. Las torres Santa Clara 2 Condominio Club. También para las parejas jóvenes, familias que recién se inician, tenemos los departamentos de dos dormitorios. ¿Cuál es la mensualidad? 720 soles, señora, señor, 720 soles. Sí, aproveche. Y por supuesto, nuestros mejores precios en los departamentos de tres dormitorios. Sala, comedor, cocina, lavandería, dos baños. Agárrese. Mensualidad, 915 soles. Facilito, ya calificó al crédito hipotecario lejos, señora, señor. Esos precios no hay actualmente por estos departamentos en el mejor condominio club. Ojo, la mejor, la mejor oportunidad para invertir. El mejor momento es ahora en los precios de pre-venta en las torres Santa Clara 2 Condominio Club. No adquiere solo un departamento lindo. No, adquiere un nuevo modo de día. Así es, porque las torres Santa Clara 2 Condominio Club se desarrolla en 50.000 metros cuadrados. Con todas las áreas libres que usted y su familia necesita. Sí. Con dos fórticos de ingreso. Con cámara de seguridad, vigilancia las 24 horas del día, circuito cerrado de televisión. Sí, aquí usted va a encontrar todos los beneficios que yo le voy a comentar y que van más allá de la adquisición de un departamento, por supuesto, con todas las características de los mejores departamentos que se puedan construir. Sí, y amigos televidentes, les quiero comentar, ya podemos brindarles mediante convenios interinstitucionales, porque se han acercado a hacer convenios con el Grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú. ¡Licenciatarios de la marca Perú somos nosotros! Sí, con ese reconocimiento que nos brindan las diversas entidades, ya podemos brindar mediante los convenios que hemos establecido, las mejores facilidades para el sector público. Sí, señora. Aproveche, llame en este instante al 354-9000-354-9064. Ingrese a nuestra página web www.grupoacuario.com.pe www.lastorredesantaclara.com.pe Si pertenece al sector público, en cualquiera de los sectores, llame, venga al Quirón San Martín, cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate, para que usted se entere de estos beneficios que hemos conseguido para usted. Sí, amigos, aprovechen esta gran oportunidad. Precios de Preventa en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Hay departamentos de un dormitorio para estudiantes, para gente independiente. Sí, a 550 soles la mensualidad. Extraordinario, el público está viniendo en este instante. Departamento de dos dormitorios para familias que recién se inicia, 720 soles. Sí, amigos televidentes, increíble. Y departamentos lindos de tres dormitorios con dos baños, cocina, lavandería, sala, gomedor. En nuestra tercera etapa, mensualidad, 915 soles. Crédito hipotecario ya calificó con esas cuotas, señora, señor. Y, por supuesto, con las facilidades que les brinda el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Y todos, dentro de estos hermosos 50.000 metros cuadrados que cada día se ven mucho mejor, amigos televidentes. Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Les brinda no solo la adquisición de un departamento, sino también esa calidad de vida. Sí, que aquí, en el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, siempre la tenemos presente. Porque nuestro presidente, el director y el doctor Enrique Paredes Barriga, expositor internacional, en los últimos eventos realizados, expositor en Capeco también, la Cámara Peruana de la Construcción, trae esos estándares internacionales de respeto al medio ambiente, a la ecología. Trabajar, hacer microciudades con desarrollo sostenible. Lo hacemos aquí en Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Por ello, con orgullo podemos decir que somos licenciatarios de la marca Perú, amigos televidentes. Sí, nuestros proyectos a nivel nacional han sido elogiados. Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club es uno de nuestros 10 proyectos a nivel nacional, sí, que tenemos para ustedes. Sí, amigos televidentes, Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club es el proyecto que es orgullo del distrito de Ate. Lo dice su alcalde. Nos sentimos orgullosos de tener empresas como Grupo Acuario justamente apostando en nuestro distrito. No solo para hacer este departamento, que ya lo dijo él, sino creando fuentes de trabajo para mucha gente nuestra. Esta empresa es la que ha apostado por Ate como Vitartino, el que le inició, el que confió, el que tuvo una visión, una visión clara y para que tengamos oportunidad de tener una vida digna. Durante la entrega de llaves de la segunda etapa de Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, y le comento que tenemos algunos departamentos para entrega inmediata también, si quiere mudarse mañana, sí, hace unos comentarios extraordinarios acerca del cumplimiento y la calidad de vivienda que hemos entregado en esta segunda etapa, y que por supuesto es la base para desarrollar nuestra tercera etapa. En este proyecto, al igual que en muchos proyectos en mi vivienda, se tienen condiciones y facilidades muy buenas. Áreas verdes, zonas recreativas, acceso a centros comerciales, ¿no? Esta es una segunda etapa del proyecto del Grupo Acuario, que consta de 480 viviendas, y realmente, pues, permite acceder a las familias a esta posibilidad. Pero señora, señor, yo le quiero comentar que hay que aprovechar estos precios de preventa de la tercera etapa. ¿Por qué? Porque es el mejor momento para invertir, sí, amigos televidentes, el mejor momento para invertir en la preventa, sobre todo en un condominio club que ya ha mostrado desarrollos y entregas. No hay que dudar, sobre todo porque está haciendo una inversión con el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, una marca de peruanos para más peruanos, 14 años construyendo realidades. ¿Por qué? Su departamento en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, a precios de preventa, se va a valorizar rapidito en el tiempo, rapidito, señora, señor. Es la mejor inversión que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, es un condominio que tiene todos los requerimientos que una familia necesita. No solamente adquiere un lindo departamento, adquiere calidad de vida, adquiere un mejor hábitat, un mejor estándar de vida. Sí, porque las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club le brinda los siguientes beneficios. ¡Ahí va! Beneficio 1. Estas áreas libres, estas alamedas amplias, verdes, con vidas peatonales de ida, vuelta, transversales, pérgolas con banca de descanso, parque central con pileta, solamente está aquí en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, no hay otro lugar. Segundo beneficio, sí, no necesita salir a ningún club fuera de su condominio. Así es, porque aquí está el club, las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, le brinda dos piscinas hermosas para adultos, para niños. Un gimnasio completo, con una altura y volumetría adecuada para la realización de sus ejercicios aeróbicos, propios de un gimnasio. Además, un amplio, moderno, lindo, de extraordinario acabado, salón de reuniones. ¡Qué lindo, señora, señor! Vea, vea los ambientes de su salón de reuniones. Además, sala de cine, zona Lounge Bar, guardería infantil, pensando en los suyos. Y también, cancha multideportiva, ¡qué linda! Y por supuesto, este hermoso parque de parrillas, ¿sí? Para la mejor convivencia de los vecinos, para que usted reciba a su familia, a sus familiarias cuando vengan. ¡Beneficio número 3! ¡Ahí está! ¿Dónde tengo que comprar? Aquí, en mi propio centro comercial. No tiene que salir, no tiene que cruzar la pista, la línea del tren, más allá. ¡No, no! Este es un condominio que tiene todo. ¡Sí! Tiene un centro comercial amplio, el primero, que es esta gran pollería restaurant. La mejor, la más grande, Lima Este, Norki, que ya está funcionando. Véngase con su familia, claro. Además, en desarrollo, este centro comercial Mall Strip Center, de cuatro niveles. Dos sótanos de estacionamientos, para que usted y su familia pueda adquirir los diversos productos y servicios de marcas nacionales e internacionales. No son minimarques, cuidado. No, 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 no. Centro comercial. Con el orden que tienen los centros comerciales Strip Center Mall, ¿no? Usted ya sabe, los ha visitado. Los tenemos aquí en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Y además, señora, señor, beneficio número 4. ¡Ahí está! Como no lo tiene ningún otro condominio a nivel nacional, las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. ¡Sí! Policlínico, completo, con servicios integrales médicos. Aquí en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Policlínico para usted y su familia. Amigos televidentes, las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club es la solución para la vivienda. Desde Santanita, Ate, Pitarte, Santa Clara, Ñaña, Chaclacayo. No, aquí está la solución. En las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Señora, señor, no pierda más tiempo. Vengan en ese instante a las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club Giron San Martín. Cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate. Una espaldita en la carretera central está en la entrada de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Teléfono 354-9000-354-9064. Nuestras páginas web www.grupoacuario.com.p Y www.lastorredesantaclara.com.p Sí, amigos, por esto y mucho más, Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club es el mejor proyecto inmobiliario que es una realidad de Lima Metropolitana. Los esperamos en el Giron San Martín Cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate. No se vaya a confundir, señora. Del kilómetro 10, una espaldita. Ahí está la Torre de Santa Clara 2 Condominio Club. Sí, con la mejor ubicación, por supuesto. Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club es el proyecto que nadie puede imitar, pero que sí, nosotros podemos aconsejar, como lo hemos hecho en diversas ciudades, con nuestro presidente y director, el doctor Enrique Paredes Barriga, invitado a la ciudad del Cusco, a la ciudad de Arequipa, por la Cámara Peruana de la Construcción, invitado y reconocido en la sede central de la Cámara Peruana de la Construcción para poder exponer y comentar cómo se hacen las micro ciudades bajo un esquema de desarrollo sostenible. Sí, y lo hacemos aquí, en el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. No se olvide, llame al 354-9000-354-9064, en nuestras páginas web, www.lastorresantaclara.com.pe y www.grupoacuario.com.pe Acuario es Perú, 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 Grupo Acuario es Perú, Marca Perú, Acuario es Perú, 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 Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, departamentos para entrega inmediata, piscinas, centros comerciales, policlínico, le damos la cuota inicial y se muda, mañana mismo, disfrute del condominio más reconocido del Perú, Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, No pierda más tiempo y recoja su llave ya, 354-9000-354-9064, Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Las Torres de Santa Clara II Condominio Club es el único que contará con un moderno y amplio policlínico con servicios integrales de salud, para beneficio de su familia. No hay mejor inversión que un departamento en Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, único con policlínico. Visítenos en el Girón San Martín, cuadra 6, altura kilómetro 10, de la carretera central en Ate. Pregunte por nuestros precios de preventa de la tercera etapa. ¿Sabía usted que cuando adquiere un departamento en Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, automáticamente, el Grupo Acuario hace una significativa donación a los niños con más carencias en el Perú? Sí, gracias a la compra de su departamento, la Fundación Acuario por los Niños del Perú puede mejorar las aulas y construir escuelas para los niños de las zonas menos favorecidas. Hemos venido trabajando en ello desde hace tres años. Hoy lo hacemos público. Fundación Acuario por los Niños del Perú. Mi madre me encargó buscar un mejor lugar donde vivir. Me hablaron de Las Torres de Santa Clara II y fui a visitarla. El proyecto es extraordinario. Tiene piscinas, gimnasio, sala de cine, lindas alamedas para que ella pueda pasear tranquilamente. Estoy seguro que acerté. Y el más feliz es mi hermano Tony, porque le gustan los centros comerciales. Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club. El lugar para vivir en familia. Acuario es Perú, Perú, Perú. Grupo Acuario es Perú, Marcamper. Acuario es Perú, Perú, Perú. Amigos televidentes, estamos en Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club. Su mejor opción de vivienda, ya lo sabe. Precios de preventa. Necesita un departamento de un dormitorio para persona independiente, estudiante, cerca de las mejores universidades. 550 soles la mensualidad. Imagínese, señora, señor. Familias jóvenes que recién empiezan. Departamentos de dos dormitorios, los tenemos. Mensualidad, 720 soles mensuales. Departamento de tres dormitorios, dos baños, cocina, lavandería, sala, comedor. El mejor. Mensualidad, 915 soles mensuales. ¿Qué le parece? Facilito. Le brindamos las mejores facilidades financieras. Financiamos su cuota inicial. Tenemos sistemas de ahorro, vivienda. Con esos precios califica de todas maneras, señora, señor, pero con la mejor calidad. Sí, la calidad de hábitat para usted y su familia. Con todos los beneficios que les he comentado hace unos instantes. Pero amigos, el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, tiene 10 proyectos a nivel nacional. Y hoy quiero mencionarles un proyecto que da mucho que hablar hace mucho tiempo en la zona norte del Perú. Sí, las urbanizaciones, los ficus en Chiclayo. Sí, los ficus en sus etapas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta etapa. Sí, estamos construyendo un nuevo Chiclayo. La zona moderna de Chiclayo la está haciendo el Grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú. Sí, en la carretera Pimentel. Ya lo sabe, los ficus tienen lotes, los mejores, en una zona urbanizada modernísima que ya viene haciendo entrega de los lotes a los propietarios hace mucho tiempo. Propietarios que ya vienen construyendo sus viviendas en la ciudad de la amistad. Y que, por supuesto, tiene también, para todo el público que vive en el norte del Perú, las Torres de Pimentel. Lindos departamentos en el norte del país para la gente que vive en La Libertad. Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas, todos están yendo a las ciudades de la amistad, a las ciudades de Chiclayo, porque ahí está la mejor zona urbanizada del norte del Perú. En Chiclayo, los ficus, y también las Torres de Pimentel. Con todos los beneficios que necesita una urbanización moderna. Ahí les comentamos algunos detalles ya de las entregas realizadas y las visitas en los ficus de Chiclayo. Los ficus 2 Condominio Club tiene 412 lotes perfectamente distribuidos. Ellos superan los 100 metros cuadrados y llegan hasta los 221 metros cuadrados para edificar la vivienda que usted soñó en Chiclayo. Los ficus 2 Condominio Club tiene 6 parques multifuncionales con piletas ornamentales, parques con anfiteatro para exhibiciones y eventos, zonas de parrilla para pasar unas lindas tardes y fines de semana en familia. Estas áreas cuentan también con minigimnasios y juegos infantiles en las zonas de recreación y por supuesto dos piscinas, una para adultos y la otra para niños. Todo ello dentro de un condominio cerrado, exclusivo y seguro con ingreso a través de pórticos de seguridad con controles vehiculares y peatonales. Nuestros niveles de seguridad están hechos para proteger la inversión de los clientes que confían en el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Nuestras habilitaciones urbanas cuentan con un extraordinario sistema de saneamiento y abastecimiento de agua potable conectada a la central de la empresa de servicios de saneamiento del norte. El sistema de electrificación y alumbrado de Los Ficus es el mejor. Cumplimos con todas las normas del reglamento de construcción y edificaciones. Y a diferencia de cualquier otro proyecto, nuestras pistas y vías en la urbanización Los Ficus Condominio Club son más anchas, cómodas en el trayecto de ida y de vuelta. Ya hemos entregado una primera y segunda etapa en esta exclusiva urbanización. Y a diferencia de otras inmobiliarias, seguimos brindando un mantenimiento permanente para el ornato de estos hermosos parques que tienen juegos recreativos y canchas deportivas. Queremos también comentarles acerca de los exclusivos departamentos que se construirán aquí mismo, llamado Las Torres de Pimentel 1. Así es, amigos. Las Torres de Pimentel 1 es un proyecto en desarrollo que tiene extraordinarios departamentos desde los 90 hasta los 186 metros cuadrados en hermosos edificios con una arquitectura muy moderna, ubicados en una de las urbanizaciones más exclusivas del norte del Perú, Los Ficus Condominio Club. Las Torres de Pimentel 1 cuenta con departamentos de tres dormitorios muy bien distribuidos, sala comedor con muy buena vista a la urbanización Los Ficus de Pimentel. También una amplia cocina, así como lavandería, dos baños principales. Adicionalmente y como una ventaja que los clientes aprecian, se cuenta también con un dormitorio y baño de servicio. Estos edificios cuentan con ascensor. Residir en Las Torres de Pimentel 1 le brindará el acceso a hermosos parques, cancha deportiva, juegos recreativos para sus hijos y, por supuesto, la mayor seguridad y vigilancia permanente en cada una de sus calles de doble vía. De esta manera, el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, respalda la inversión de las familias que hoy nos brindan su confianza. No se olvide, si usted necesita o quiere un lote o un departamento en el norte del Perú, en la mejor urbanización de Chiclayo, llame al teléfono que está en pantalla. Sí, amigos televidentes. Bueno, desde aquí, desde Las Torres de Santa Clara 2, Condominio Club, en la ciudad de Lima, en Lima Este, desde aquí, desde el proyecto que es la solución inmobiliaria, desde Santa Anita, Ate, Vitarte, Santa Clara, Ñaña, Chaclacayo, aquí es el tema. En Las Torres de Santa Clara 2, Condominio Club, Girón, San Martín, cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central, en Ate, teléfonos, 354-9000, 354-964, no se pierda los precios de preventa, departamentos de un dormitorio, mensualidad, 550 soles, dos dormitorios, mensualidad, 720 soles, tres dormitorios, mensualidad, 915 soles, aproveche, hay que venir a Las Torres de Santa Clara 2, Condominio Club, muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda emisión de hoy domingo, en RBC Televisión, ya lo sabe, nos encuentra todos los domingos, a las 10 de la mañana, la primera emisión, y la segunda, al mediodía, 12 y 30 del mediodía, desde aquí, desde el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, una marca de peruanos, para más peruanos, 14 años construyendo realidades, que pasen un lindo fin de semana. Somos Grupo Acuario, somos tus hermanos, somos un equipo, que va innovando, transformando vidas, construyendo sueños, es nuestra familia, el Perú es cero, transformando vidas, construyendo sueños, es nuestra familia, el Perú es cero, Acuario es Perú, 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 Grupo Acuario es Perú, marca Perú, Acuario es Perú, 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 Grupo Acuario es Perú, marca Perú.